A veces dice que si, mañana dice que no. Toda la información generada este día, la ve primero aquí, porque tenemos la mejor red de periodistas en todos los puntos del país. Bienvenidos a esta noche, estamos listos para fin en este departamento. Desde nuestros estudios centrales, generando cobertura para todo el oriente del Salvador, TVU presenta Noticieros Sucesos UGB inicia semana del comunicador Y no realiza primera graduación de bachilleros Salvadoreños integran la cuarta caravana de migrantes Asesinan a joven en Colonia Belén de Usulután Peruanos ante embajada de Uruguay tras pedido de asilo de García En la Cátedra de Fotografía Publicitaria La Universidad Gerardo Barrio de Usulután inició la semana del comunicador, denominada en esta ocasión WICCON 2018, para la cual se han preparado diversas conferencias en las que se abordarán temáticas que deben ser aplicadas por todo comunicador. Está siendo organizada por los estudiantes de comunicación de cuarto año, específicamente a través de la asignatura de protocolo. Entonces, esta actividad está desarrollada desde buscar a los ponentes, hasta darle movimiento a las redes sociales. Está diseñado todo esto prácticamente por los estudiantes y es lo que queremos destacar. Una semana donde habrán diversas ponencias sobre diversos temas de la comunicación, del marketing y como ustedes estaban viendo, el auge de todas las redes sociales. Transmitir un mensaje o sentimiento a través de una fotografía es lo que engloba la conceptualización. Esa fue la primera temática de la WICCON 2018 impartida por un fotógrafo profesional. Nosotros como comunicadores debemos de ser conscientes de que todo mensaje que nosotros transmitimos debe ser o debe estructurarse de forma sistemática, debe tener una razón de ser. Entonces, el hacer fotografía es mucho más allá que tomar la cámara y presionar el obturador o presionar el botón. Nosotros debemos de pensar justamente qué es lo que nosotros pretendemos transmitir con las imágenes que hacemos. Y esto les va a servir a ellos, me sirve a mí en lo personal diariamente, para tratar de construir mensajes que sean objetivos y que lleven un mensaje claro y debidamente estructurado. Durante los próximos días de la semana se abordarán estas temáticas, cómo el periodismo aporta a la consolidación de un candidato, creatividad visual, el toque perfecto del marketing digital, cómo aportar desde la televisión al desarrollo turístico del país, el poder de la voz, clave para una comunicación institucional exitosa. Si usted está interesado en participar en cualquiera de estas conferencias, puede hacerlo contactando a los organizadores a través de su página en Facebook, WICCON 2018. Informó para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade. El Instituto Nacional de Usulután inició este lunes con el proceso de graduación que se extenderá por tres días, para entregar los títulos a sus bachilleros de varias especialidades. Estamos graduando 298 estudiantes que corresponden al bachillerato nocturno, al bachillerato edúcame y a la atención primaria en salud. Esa es la promoción que tenemos para el día 19. Además de eso, hemos agregado el bachillerato técnico vocacional en turismo, porque necesitamos que ellos salgan a este día, porque son los edecanes de todo el evento. Al igual que cada año, en esta vocación se entregó reconocimientos a los estudiantes más destacados de cada carrera. Sí, es costumbre y tradición de nuestro instituto sacar al excelente de cada sección, y al excelente de los excelentes. Por eso es que los cuates se sienten un poco motivados en cuanto a este acto de graduación. Pues me siento muy contenta, le doy primeramente gracias a Dios por haberme permitido ganar este galardón. La verdad no me lo esperaba y estoy bastante contenta y agradecida con la institución también. Además, se han gestionado becas para ayudar a estos jóvenes destacados, para que continúen con su proceso de formación académica, en este caso con una carrera universitaria. Hay cuatro becados para la Universidad Gerardo Barrio, hay ocho becados para la Universidad Andrés Bello, hay 15 medias becas también para la Universidad Andrés Bello, y estamos por que nos avisen de la Universidad de El Salvador. Al recibir su diploma y título, estos jóvenes cierran un importante ciclo de estudio, que sin lugar a duda ha marcado parte de sus vidas. Ahora tendrán que decidir si se integran a la fuerza laboral del país, o si continúan luchando por sus sueños a través de los estudios universitarios. Informó para Noticiero Suceso, Sarnold Bandrade. Nueva Granada disfrutó de la Feria de la Niñez que Fundación Educación y Cooperación Educo, en coordinación con la Alcaldía Municipal, organizaron para todos los niños y niñas del municipio. No es con cuestiones magníficas, es con la lectura, con decirle un te quiero, un te amo a su hijo, a su hija. Es jugar con el niño y con la niña. Muchas veces aquí platicábamos con Don Aquilino, nosotros los adultos no tuvimos esa oportunidad. Cuando de repente nosotros los niños que no teníamos estimulación temprana y nos caíamos, ¿qué pasaba? Poníamos la cara y nos raspábamos. Así de fácil. Los niños que van a decir con la familia, ¿qué es lo que hacen cuando se caen? Ponen la manita. Esa es estimulación temprana. Eso es realmente la socialización. Bueno, pues, yo quiero que lo utilizamos el público. ¿Qué les parece? Alegría, entusiasmo y sonrisas eran lo que reflejaban los rostros de los niños que participaron en la Feria de la Niñez. Buenos días, yo soy representante de Duco. En su mensaje, el alcalde Aquilino Rendón mencionó que estos programas ayudan a que empiecen a desarrollar nuevas habilidades. Y qué bonito cuando ya los niños llegan a la escuela, ya no llegan llorando así como antes, ya llegan más despiertos, ya hablan más. Algunos dicen, ¿para qué voy a llevar a mi niño? Si a jugar van, sigue que así se aprende jugando. Pero he visto que los niños que van al círculo, cuando llegan a la escuela, siempre pregunto a los maestros y dicen que son diferentes a los que no van al círculo. El objetivo principal de esta actividad es incentivar a las madres, padres y en especial a los niños a seguir en los círculos de familia que ayudan a garantizar el bienestar y el desarrollo de la niñez salvadoreña. Un trabajo por el máximo bienestar de la niñez y el municipio de Nueva Granada. Gracias. Carlos Segovia, presidente del Comité Local de Derechos, mencionó los compromisos adquiridos en favor de la niñez de Nueva Granada. Así que como Comité Local de Derechos, soy el presidente del comité acá en el municipio de Nueva Granada, en la cual estamos trabajando por velar que no se maltraten, no se vulneren los derechos a cada de los niños y niñas adolescentes de Nueva Granada. En esta celebración hubo presentación de puntos artísticos, juegos de sanos esparcimientos para que los niños y niñas tuvieran una mañana alegre en compañía de sus familias. Salvadoreños integran la cuarta caravana de migrantes.